Comencemos de inmediato con las noticias del día. La jueza cuarto de juicio de Caracas, San Marisabel Gómez, concedió libertad condicional a los estudiantes Manuel Cotís y Cristian Gil, que permanecían presos en la sede del Sevin en el helicoide desde el 8 de mayo de 2014. Cotís y Gil, detenidos en el campamento instalado en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, serán notificados sobre la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal, sobre la prohibición de salida del área metropolitana y de asistir a actos públicos.